realmente estoy muy feliz de ser el goleador de la eliminatoria oficialmente y muy contento muy orgulloso de ser boliviano de poder representar a mi patria a mi país y eso me hace pensar de que nosotros como bolivianos podemos nosotros podemos yo nunca me imaginé pelear el podio con messi neymar suárez entre otras figuras mundiales y ser hoy el goleador hoy lo soy y sé que nosotros los bolivianos podemos porque en bolivia hay mucho talento hay mucho talento le falta la oportunidad de poder salir al exterior y después de mostrar su trabajo entonces yo muy agradecido con todos mis compañeros que me ayudaron a hacer el goleador así que así que nada a festejar este este día porque es un día muy importante para mí y que va a quedar guardado siempre en mi corazón en mi mente y lo voy a poder compartir con mis amigos en el futuro